hola hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a este vídeo mi nombre es lupita ríos y gracias por estar aquí vamos a tratar de reorganizar de redecorar lo que sería el closet de mi esposo quise hacerse lo mejor en este canal no sé para lo mejor poderles explicar un poquito más y grabarles más que si lo grabó en el blog de un canal de blogs se los voy a dejar en la descripción para que pasen y se suscriban ya les comparto un poquito más de mi vida de todos los días les voy a enseñar el antes no es lo más bonito que han visto pero espero que después quede muy bonito desde ya sé que va a ser mucho trabajo pero es como todo al principio cuesta mucho trabajo pero después va a valer la pena así que miren este es el cuarto y ni me moleste en recogerlo porque voy a sacar todo como quiera vamos a pintarlo como ven este es el color de nuestra habitación y cuando pintamos nuestra habitación no nos molestamos en pintar el closet porque ya teníamos bastante ropa aquí aquí tenía unos ganchos unos ganchitos para colgar cosas y ya se han caído mi esposo ya hizo eso él encargue esas cositas de amazon para colgar sus gorras compré ganchos y otras cosas para organizar así que voy a comenzar por sacar todo él nada más tiene su ropa aquí yo tengo lo que son mis calcetines y así dos cajoncitos solamente pero todo lo demás ya es de él entonces se me hace padre de que ya solamente va a ser de él porque mucho tiempo en lo que estamos organizando todos los procesos en el rededor de la casa tenemos todo revuelto había ropa mía con la de los niños con la de él entonces por fin ya cada quien tiene su propio closet todo lo demás Miren, este es el desastre Oh cielos Parecía que no tenía tanta ropa, pero sí Vamos a empezar a pintar Miren, ya se ve la diferencia Se acabó la peeling y las grabamos Mañana Daniel va a traer la escalera Para pintar la parte de arriba Y aparte aquí el cuarto está lleno de cosas Así que yo pienso que vamos a ir a dormir a otro cuarto Aquí dormimos Dailin y yo Ni me molesté en hacer la cama Porque con esto Si vas a colgar tu rifle El de plástico El de madera Allá se viera chido mero arriba Las cachuchas aquí Son dos Se viera chido allá nomás de adorno Y tus cintos aquí en una otra cosita En medio O hasta arriba No, no tanto Les vas a poner de favorita a menos favorita Ay, qué malo Y creo que hasta ganchos te van a faltar A quién más se le hace satisfactorio ver esas rayas en el suelo Qué bonitos se van a ver estos ganchos aquí Va a escoger lo que quiere y lo que no quiere Para afuera Pero dice que va a ser una limpia masiva Pero no le creo Estas están planchadas Acá vamos a poner suéteres Y aquí pantalones Miren qué bonitos Daniel dijo que no voy a sacar un montón de ropa Ahora sí Nomás la que me gusta Ya tenemos media hora Y nomás te he sacado dos chamarras Luego le di la opción de una Dice no Es que esa me la diste tú Tiene valor sentimental Daniel Estoy tratando de organizar por colores Pero como estas son puras chamarras No las uso ahorita No ocupo mis papás No Si aquí está toda Como ya no cabe No Es que se ve bonita así Que no está tan lleno Como miren que Eso es demasiado satisfactorio Estos ganchos así de parejitos ¿A poco no? Danielito Quiere traer su ropa para acá Ya puse ahí su cinturón también Que queremos colgar este Calar Oh ¿Quieres tu pantalón? Ay Sí lo trajo Yo no había visto Se ve bien ¿verdad? Arriba del espejo no le hace Vamos a pintar este Y mañana les enseñamos el resultado final No han visto Ahora sí el resultado final Miren aquí en la puerta Tengo ese gancho Y ahí en ese gancho Tiene sus batas Acá abajo tiene otra Y ya es este cuarto especial Únicamente ropa de él Tenemos eso para sus gorras Eventualmente si Tiene más O va creciendo su colección Tiene más creo Pero las va a guardar en cajas Vamos a poner otra hilera Acá Pero por lo pronto Quiere colocar ahí Las que le gustan Me gustó mucho Que todo tiene un lugar Pusimos esto aquí Son padres Porque aquí puede ver Todas las cachuchas Sus chamarras Están en otro closet Y pues como quiera Ahorita no las está usando Para cuando él quiera Y aquel closet también es de él En la parte de arriba Pues ya tiene Arriba sus cinturones Acomodadito a la vista Para que sea más fácil Para él cuando Se va a alistar Y unas cremas Ahí Pero si este es el closet Y creo que tiene más botas Pero Y zapatos Pero son de trabajo Los tiene allá en el otro closet Que les digo Es como Ahí deja la ropa Como cuando llega del trabajo O anda sucio O algo Pero si me gustó mucho Ya Bueno muchachas Espero les haya gustado Este cambio La verdad Estamos felices Nos gustó mucho Aunque al comienzo Es frustrante Se dice Te desesperas De que no ves la puerta Y Es mucho trabajo Pero ya al final Me gustó Se ha mantenido Bastante limpio Y ordenado Estos últimos días Así que creo que Si valió la pena Todo el esfuerzo Y a Daniel le encanta Espero les haya gustado Mucho este video No olviden regalarnos Un like Y nos vemos pronto En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!